esto no le puedes poner etiqueta ni nada no vete a saber cosas más raras no tengo ni idea si puede poner etiquetas es guapo es un etiqueta también puedes montarle eso sí que molaría mucho a mí montarte pero pasa que es un poco pequeña no del tamaño de un moco como ya se la muere hola y y y y y y y